¡Vamos! La vi, aquella que fuera el brillo de luna en mi camino No sabía de tu existencia, ni lo quiso Solo quería la despedida, pues nunca más nos volveríamos a ver Dijo que cerrara los ojos y volviera al pasado Dijo que la madre que fuera después a olvidarlo Ayer, ven, ven Pensé en ti, aquella que pasa conmigo haciendo camino Y le hablé de tu existencia y tu cariño Y así le di la despedida, diciéndole que ahora era feliz Dijo que cerrara los ojos y olvidara el pasado Dijo que te amara y que ella era feliz olvidando Ayer, ven, 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 ven Pensé en ti, aquella que es todo dormida, tendida en mi lecho Recorro por la vista en tu cuerpo y me detengo en tu pecho Yo no necesito despedidas, pues yo soy feliz Cierro los ojos y olvido el pasado Cierro los ojos y vivo el presente amándolo Te amo Ay, con lo que gusten cooperar, chavo Bájate, chavo ¡Suscríbete al canal!